Y es su amigo Chuli Sárraga y su banda tierra sinaloense Esa raza jaripellera y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la banda me toque la rabia ¡Juertaida! Quítaselo, quítaselo que se lo traga ¡Adiós! 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 ¡Con por la topeña! ¡Recárguenle a la escuela mi amigo! ¡Adiós, padre! ¡Vámonos! 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 Y esos toros ocupan jinete Compa Gallito de Morelia ¡Salud! Mi amigo Federico Figueroa Y su rancho La Candelaria Hay que sacar los caballos Pa' bailar los viejos Y ese soldado imperial Que repare macizo Y arriba guerrero Hijo del coche Ábrele, ábrele Que no le son Apriéntelo viejo Apriéntelo macizo Ábrele, ábrele, ábrele Trinca de nuevo No se deje, no se deje Amigo Memo Campo Sus destructores Chulado de todas compas Y mi amigo Luis García Eso es todo grande Puro rancho guamuchil Y ábrele, ábrele, ábrele Ábrele, ábrele Súbelo, súbelo, súbelo Ábrele Que bárbaro Vámonos viejo Súbelo Ahí nos vemos Suéltale Darra, darra, darra Âbrele Afro Hijo del coche Suéltale